Pues arranquemos, ¿no? Porque creo que en este proceso, Miguel, lo importante es empezar a desmenuzar qué es la ascensión, qué es este tema del cual se habla tanto, ¿eh? Yo primero, antes de empezar, necesito pedirte como a todas las personas se les pide, y gracias a Dios tenemos a diario nuevas personas que se unen, ¿quién es? Nieves Martínez, que nos platiques un poquito para que las personas entren en cintos, Nia, de lo que les vamos a platicar el día de hoy. Yo has toda la razón, yo siempre voy al grano enfilada, ¿ya nos conocemos? Bueno, pues ya nos conocemos. Ok, bueno, Nieves Martínez, ese es mi nombre, nací en Madrid, vivo en la Ciudad de México y llevo 36 años acá. Me dedico a la capacitación en todo lo que es sanación holística y cuántica, doy terapias y trabajo con el ser humano de manera integral. Soy escritora del libro, de la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser, y bueno, me puedes encontrar en diferentes canales a través de Nieves La Paz Interior, me encuentras en Facebook y en Instagram y en Telegram como Nieves Paz Interior. Realmente estoy a tu disposición porque lo que estoy trabajando en los últimos años es todo este proceso de despertar de conciencia, en el cual, pues hoy espero dejarte una semillita un poco más profunda en tu corazón para ayudarte a despertar, a tomar conciencia de todo este proceso. Bienvenido. Súper, pues ahora sí, vamos a darle de frente. Sí, obviamente la primera, la primera de todos los comentarios es, ¿qué es la ascensión? ¿Hacia dónde se asciende? ¿Para qué? Exacto. Este es el punto medular, ¿no? O sea, todo el mundo habla de ascensión, todo el mundo vamos a pasar de la tercera a la quinta, ¿y qué es todo esto? ¿Qué es lo que implica? ¿Y por qué estamos viviendo este proceso en estos momentos? Bueno, pues hablar de ascensión tenemos que entender que es justamente esa capacidad de actuar en conciencia en cada momento de nuestras vidas. Y esto es algo muy difícil para el ser humano porque, lógicamente, traemos demasiada carga de un montón de cosas y estamos siempre elucurando entre el pasado y el futuro. Y somos los grandes ausentes de nuestro presente. Entonces, lógicamente, cuando hablo de actuar en conciencia y vivir en conciencia, se trata de vivir en presencia en todo momento. Entonces, aprender a decir sí con certeza, aprender a decir no cuando es no, y todo esto en función del amor por uno mismo, porque todo está radicado justamente en este amor por uno mismo. Lógicamente, estamos en este proceso de ascensión, es un proceso evolutivo, es un proceso evolutivo del ser humano. Y ahí es donde entra, estamos pasando de una tercera dimensión a una quinta dimensión. Estamos dando un salto cuántica dimensión, porque además estamos pasando por la cuarta dimensión, que es este proceso astral, estamos dando este salto evolutivo de la conciencia. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de conciencia? ¿Y por qué es tan importante esta palabrita? Porque hablar de conciencia representa el conocimiento que un ser tiene de sí mismo ante todo. ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué tanto sé quién soy? ¿Qué tanto sé qué hago aquí? ¿Qué tanto sé hacia dónde voy? ¿Qué tanto sé cuándo las ideas que tengo son mías y me pertenecen o son de otros? Entonces, hablar de conciencia es hablar del conocimiento que un ser tiene de sí mismo, de su propio poder personal y de su entorno. Entonces, hay una gran diferencia, porque la gente habla todo el tiempo de la conciencia y la conciencia y la conciencia, pero yo hago la puntualización. No es lo mismo hablar de conciencia y hablar de conciencia. ¿Y por qué no es lo mismo? ¿Y por qué es importante tomar en cuenta qué es la conciencia en este momento que vivimos como humanidad? Pues bien, se ha hablado mucho de que tenemos que liberarnos de los viejos patrones, de los viejos programas, del viejo software. Esto todo tiene que ver con la conciencia, que es el conocimiento moral que yo tengo de lo que está bien, de lo que está mal. Es mi mente analítica la que me trae todo ese bagaje de aprendizaje, la parte intelectual de nuestro cerebro, todo lo que tiene que ver además con el ego y todo lo que tiene que ver con mi hemisferio izquierdo. Y la conciencia está siempre limitada por la creencia y los programas que yo traigo de doctrinamiento, de entrenamiento, de patrones inculcados, de pensamientos, del deber ser, del deber actuar, de lo que es bueno o es malo, de lo que está bien, correcto o incorrecto. Y todo eso no es conciencia. Es conciencia. Es el programa mente. El cual está totalmente manipulado, hackeado, lleno de virus, lleno de situaciones que tienen que ver con memorias del pasado, cargado con proyecciones hacia el futuro. Un programa donde seguimos viviendo en el miedo, seguimos viviendo en la carencia, nunca vivimos al máximo. O sea, es todo ese programa que tiene que ver con la conciencia y que la gente dice, yo soy muy consciente. Estamos hablando todo el tiempo de sus programas, sus valores, sus formatos, pensamientos, lo que él cree que es correcto o incorrecto, que está aplicándolo a todo. Y entonces, en ese programa mente, pues lógicamente está condicionada todo el tiempo. Entonces, ¿de qué se trata la conciencia? La conciencia es un estado con el cual se sintoniza y es mucho más elevado, porque es la capacidad del ser humano de percibir la realidad y reconocerse en ella, pero aceptando todo lo que es. Ya no hay juicio, ya no hay crítica, ya no hay ponerle mi carga, mi razonamiento, mi si es bueno, si es malo. No, es simplemente la aceptación perfecta de todo lo que es. Y la conciencia va más allá porque te permite, a través de esa S, que es lo que marca la diferencia, descubrirte y conectarte con espíritu, que es la esencia divina que fluye adentro, a través y alrededor de ti. Es tu conexión con el ser. Todo el mundo la tiene. Todo el mundo es algo que está ahí para todos, disponible. Pero no todo el mundo sintoniza con esta parte de ellos mismos, porque la conciencia es abrirte a sentir. Fíjate que tú y yo hemos hablado en otros programas largamente de cómo conectar con el ser. Y justamente darte cuenta a través de la conciencia que todo lo que es conciencia, todo esto está fluyendo a través de ti, que es lo bello, lo original, la creación, que está ahí disponible para ti. Cuando conectas con esa conciencia, con esa parte de espíritu dentro de ti, con ese fractal de la fuente que todos lo tenemos, realmente te conviertes en un ser ilimitado. O sea, absolutamente increíble, porque la conciencia lo es todo y todos tenemos esa parte divina dentro de nosotros. Esa conciencia, esa esencia divina, ese espíritu que además está en el centro de nuestros dos hemisferios, está fluyendo y está fluyendo e integrándose en todo nuestro ser, en todo nuestro cuerpo, en toda nuestra columna. Por todos lados está fluyendo ese aceite divino, ¿no? Llámalo como quieras, esa esencia, ¿no? Entonces, la mente nunca puede ser inteligente, lo que realmente es inteligente es la no mente. Entonces, como siempre le metemos la mente a todo, que es el ego, realmente estamos proyectando desde nuestro propio nivel de conciencia. Entonces, realmente, para dar un salto evolutivo, tenemos que cambiar las formas de ver las cosas, tenemos que mirar más allá de las formas, tenemos que trascender. Por eso, es importante en este proceso de ascensión, trascender, dejar atrás, tras, para ascender, para dar el siguiente paso al siguiente nivel evolutivo. O sea, aprender, a vivir en conciencia es aprender a dialogar y a vivir en unidad con el todo. ¿Ese sería el próximo paso evolutivo? Este es el siguiente paso evolutivo que tiene que dar la humanidad para realmente estar en conexión y en conciencia. Porque cuando hablamos de dimensiones, hablamos de estados de conciencia. O sea, las dimensiones no son lugares. La gente puede accesar a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la que sea. ¿Esto de qué va a depender, Miguel? De su estado de conciencia, de su estado evolutivo, de su capacidad de ver a todo, a la fuente infinita en todo lo que hay, en todo lo que es. De dejar de enjuiciar y criticar todo. ¿Por qué? Porque ahí es donde, en quinta dimensión, soy un ser de amor. Entonces, no puedo estar enjuiciando, criticando, descalificando, porque eso es, desde mi pequeña percepción, desde mi visión, que estaré yo poniéndole toda mi carga, pues, la idiosincrasia cultural, cómo me han educado, los patrones por los cuales he sido entrenado. Y, claro, los patrones de nieves no son los mismos que los tuyos, ni que el de la China, ni que el de Asia. No. Pero hay algo que sí nos une a todos, que es esa conciencia infinita que fluye adentro y a través nuestro en todo momento y que no es algo que haces desde la mente, sino que se siente y se percibe desde el corazón. Por eso, algo que tenemos los humanos, que realmente es importantísimo, es activar todo, todo lo que representa esa conciencia. Yo tengo una pregunta, si se me permite. ¿Cuál sería un... nos puedes dar un ejemplo, Nieves, de cómo es esa conciencia cuando no estoy aceptando una situación, quizá, y cómo es una mente, una mente inteligente, cuando no pongo la mente para decidir algo, por ejemplo. Bueno, cuando yo estoy desde mi filtro, desde mi capacidad todo el tiempo descalificando algo, porque vengo entrenada, porque pienso que esto es de determinada manera, porque a mí me inculcaron que los hombres son de esta forma, por ejemplo, algo que es muy clásico. Esto es un entrenamiento mental, que es mi mente racional la que empieza a elucubrar toda una serie de condicionamientos y patrones aprendidos que según como me haya ido a mí en la feria, así lo voy a proyectar. Pero ¿cuál es la situación cuando yo no meto la mente? Yo acciono en automático. Fíjate, cuando tú accionas en automático hasta un frenón de un coche, ese momento no actúa la mente condicionada, actúa la conciencia. ¡Fum! Y ese momento es de conexión. Actúa el inconsciente. Pero ese inconsciente es la conciencia que finalmente está protegiéndote a ti mismo. Ok. Entonces, ese sería, por ejemplo, un ejemplo para no descalificar nada más que... Porque no todo lo que viene desde algo que me produce miedo es malo, porque la gente siempre lo tiende a descalificar. Entonces, una situación que viene desde una situación también del temor puede ser positiva si yo realmente la pongo en el contexto adecuado. Pero hablar de la conciencia es hablar, Mónica, otro ejemplo podemos hablar, de ese momento donde yo decido hacer algo y no lo pienso, no lo racionalizo, simplemente mi corazón saca la respuesta. O sea, me pongo a escribir y estoy fluyendo. Y estoy dejando que saca todo lo que traigo dentro. No lo estoy racionalizando. Eso, por ejemplo, a mí me pasa. O, por ejemplo, ¿dónde estoy actuando desde la conciencia? Cuando yo estoy haciendo algo en presencia. En estos momentos estoy en conciencia. No estoy filtrando a ver lo que voy a decir. Esto es bueno, es malo. No. O sea, realmente estoy dejando que fluya. Porque si no realmente no estoy poniendo el corazón. Estoy todo elucubrándolo para que realmente las cosas sean contenidas. Entonces, cuando yo, tú me haces una pregunta y yo contesto en forma automática en un programa que estamos aquí dos horas, realmente fluye. ¿Por qué? Porque estoy en presencia. Entonces, me obligo desde la presencia a estar en conciencia. No estoy ni pensando en lo que hice ayer o hace una hora, ni en lo que voy a hacer mañana. Estoy en este momento. Entonces, eso es la conciencia. Aprender a estar en conciencia en todo momento nos hace vivir en una línea de tiempo donde ya te deshaces, desalojas el pasado. Y esto es muy difícil para el ser humano porque siempre está buscando, estaré con la pelota de ping pong entre el pasado, entre lo que hice ayer o lo que me pasó ayer o tener mi propio marco de referencia entre lo que pasó ayer y el futuro de lo que va a pasar. Y en este tratar de lucurar, me pierdo. ¿Sí quedó claro, Moni? Sí, 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 sí. Muchas gracias. Ok. Bien. Entonces, si seguimos con el tema en este sentido, hablamos de que la conciencia es original. La conciencia no está actuando en duplicados, ¿no? Y el cerebro humano a veces no entiende y lo quiere todo racionalizar, lo quiere todo procesar, lo quiere, se pasa demasiado tiempo entre lo que debo hacer, lo que no debo hacer, estará bien, no estará bien, será bueno para mí, funcionará, no funcionará. Todo eso, todo eso es la conciencia y esa conciencia produce mucho miedo y mucha incertidumbre y me hace traer inseguridades de mi propia valía. No me creo quien soy, siempre estoy dudando de mí mismo. En cambio, cuando yo acciono, voy a encontrar a veces hasta esa fuerza increíble que me lleva y que fluye adentro de mí. Entonces, me dejo ir y cuando yo me dejo ir, sé que algo grandioso y superior está funcionando a través de mí. Simplemente lo sé, no necesito estar elucubrando tanto. Yo muchas veces a lo largo de mi vida me pasó y la gente dice, pero eso en el trabajo normal no pasa. Yo siempre decía, yo iba a dar un curso de pronto, yo tenía preparado X información y llegaba mi parte de conciencia, y se iba como hilo de media en un montón de cosas, hablando a través de mí, esa conciencia divina y salían unas cosas maravillosas. Y yo salía del curso diciendo, ¿qué dije específicamente? ¿Qué trabajé en este curso? Que pasaron cosas tan maravillosas, que se movieron tantas cosas. Entonces, cuando tú dejas la mente de lado y permites que entre la conciencia, estás dando paso a que lo divino, espíritu, fluya adentro y a través de ti. Ahí es donde sucede la magia, la divinidad. Te conviertes en el ser divino que eres. Y no solo te conviertes, te conviertes, lo actúas, lo vives, lo sientes. Este estado nos es muy difícil a los seres humanos de mantenernos durante demasiado tiempo. Porque no vives en el momento presente. Porque no vivimos en el momento presente, Miguel, y porque tenemos demasiados distractores de la afuera. Otra vez, cualquier pretexto es bueno, porque no vives en el momento pretexto. Exacto. Entonces, el chiste sería estar la mayor parte del tiempo en mi momento presente y olvidarme de la afuera, obviamente salirme del juego de la matrix y de todo lo que esto representa. Eso es lo que representa vivir conscientemente. Entonces, cuando tú vives conscientemente, empiezas a ir más allá, empiezas a estar conectado con espíritu, con la mente superior, con tu propio ser divino, y empiezas a estar desde la mente sintiente absolutamente todo. Entonces, vives en conciencia, siendo tu yo soy en acción en todo momento. Ahí es donde entra la conexión cósmica en todo momento. Puedes vivir como observador, puedes vivir como testigo, puedes entrar como al avatar en el momento que requieras. O sea, te conviertes en ese fractal del universo, en una versión del uno, así, universo. Esa verdad del uno es la que se está transmitiendo a través de ti. Y entonces cae el velo de la ilusión. Y entonces, este proceso de ascensión te empieza a quitar absolutamente todos esos velos que estaban impidiendo que tuvieras otras cosas. Porque tu mente ego te estaba queriendo llevar de una mano y por un camino que realmente era muy limitado. Entonces, lógicamente, en el momento en que se te empieza a quitar el velo de la ilusión, se empieza a quemar el velo y lógicamente aparece el ser iluminado que eres. Aspectos de la iluminación. Aparece el Buda, aparece el Cristo, aparece... ¿Tú crees que, por ejemplo, Cristo, Buda, a quien le llames iluminado, haya tenido plena conciencia? O sea, ¿haya tenido acceso a todo el inconsciente junto con el consciente del cerebro también? Bueno, yo creo que realmente cuando un maestro llega a ser un maestro, parte del trabajo que estamos haciendo ahora, que es ir por esa maestría y esa soberanía, es justamente porque recuperó su conciencia. Es decir, recuperó el recordar que era esa luz y aprendió a vivir en esa conexión a pesar de estar en una matrix con todas las dificultades. Entonces, te abres en una línea de tiempo que realmente va acorde con lo que tú eres. Porque atraes lo que eres. No lo que quieres. Bueno, si eres coherente, puedes atraer lo que quieres y lo que eres. Exactamente. Entonces, no atraes lo que quieres en esta vida, de hecho, nunca. Atraes lo que eres por frecuencia y vibración. Por energía, frecuencia y vibración. Entonces, tu energía empieza a ser más elevada, tu frecuencia vibracional también, y lógicamente empiezas a atraer, como digo yo siempre, desde la Wi-Fi del universo. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya no sintonizan conmigo y solitas se desaparecen. Hay una pregunta de masoterapia relajante. ¿Cómo estás, masoterapia relajante? Hace mucho que no venías. Buenas noches. Nieves, una pregunta. Cuando dejas que la conciencia actúe de inmediato, ¿es gracias a la intuición? En, claro, en buena medida tú tienes que seguir la intuición, lógicamente, porque cuando metes la intuición ya es que no estás metiendo la mente racional y estás metiendo todo lo que es las corazonadas, las intuiciones, los presentimientos. O sea, de pronto tú puedes salir de tu casa el día de hoy viviendo en conciencia y tú sales y dices, hay un día muy bueno y tú tienes una intuición que dices, híjole, pero es que algo me dice que me lleve un paraguas. Y tú dices, pero si el día está buenísimo, pero ¿por qué me voy a llevar un paraguas? Cuando tú vives en conciencia, estás recibiendo la señal, llévate el paraguas, sigue tu intuición, sigue tu corazonada. Claro. Ahí es donde entra la conciencia dándote un aviso al cual tienes que hacer caso, lógicamente, porque tu mente lógica te va a decir, no, no hace este clima para que va a llover, pero para nada. Y sin embargo, al rato, cambia el clima, boom, llueve y tú dices, ahí está, me tenía que haber traído el paraguas. ¿Por qué no lo trajiste? Porque no haces caso a tu intuición. Porque hemos sido tan esclavos de la mente, como decía Einstein, nos hemos vuelto esclavos de la mente y hemos olvidado el regalo que tenemos. Seguir esas corazonadas, seguir esas intuiciones, forman parte de conectar con la conciencia. Y en estos momentos que hay tanta luz planetaria, está disponible para toda la humanidad, cada vez más, el conectar, el activar dentro de sí todas estas nuevas frecuencias, todos estos nuevos códigos para salir de esa oscuridad en la que están muchas personas y empezar a ingresar en esta luz y estar más y ser cada vez más ese ser de luz. Entonces, dejar que las cosas se asienten dentro de nosotros, empezar a abrir el canal de conexión, abrir el plexo, abrir el corazón, seguir esas corazonadas, es abrir tu timo, quitarte las culpas, abrir tu puente antacarana y realmente empezar a vivir tu propia verdad. Y a lo mejor tu propia verdad, en libertad, algo que he dicho mucho, que pasa a través del quinto chakra, lógicamente muchas veces puede ser muy diferente como esas intuiciones al momento de lo que está sucediendo afuera. Pero tienes que tener el valor, el valor de ser. Porque una de las cosas, así como Jesús, Jesús que tú me preguntabas hace un momento, Jesús defendió su verdad y murió o no por ello, pero la realidad es que apostó todo. O sea, ¿tú crees que realmente la vida de Jesús fue así como facilita y comodita? ¿Y se lo dieron todo hecho? No, o sea, realmente era un revolucionario, un evolucionario de su tiempo. Me quedo más con esa versión. Y ese ser evolucionario, lógicamente quería acabar con parte del sistema tal y como estaba en ese momento. Por eso, lógicamente, no funcionaba y por eso era parte de esa enemistad, que es parte de lo que estamos volviendo a repetir en estos momentos. Pero él que dijo, lo que yo hago y más, ustedes lo harán. Entonces, realmente fue un avatar de avanzada, hizo milagros, hizo muchas cosas. Entonces, en estos momentos, estamos pasando, sí, de la tercera a la quinta dimensión. Y hablar de la... Y en algunas personas están pasando a la sexta, a la séptima y a la novena incluso. ¿Y esto de qué depende? De su estadio de conciencia. Ni más ni menos. Cada quien va a acomodarse en conexión con su ser, según su propio... ¿En qué escalón? Según su propio nivel de conciencia. Entonces, cuando tú empiezas a salirte del juego en el bueno o el malo, correcto o incorrecto, y empiezas a abrazar a todo en una perfección divina, te conviertes en una extensión de la fuente. Llámalo Dios, Fuente, Tao, me da igual cómo la gente lo llame. Pero es una parte de espíritu en acción. Es ese... Yo soy esa esencia divina, yo soy Dios en acción, yo soy esa parte en acción. Y entonces, lógicamente, eso es lo que tú vas abrazando. Entonces, este salto cuántico que estamos dando, que es de tercera a quinta dimensión, uno de los trabajos más complejos es pasar esa cuarta, porque es que esa cuarta tiene esos siete niveles que en la parte más baja y más densa nos quieren tener constantemente en grilletes. ¿Quiénes nos quieren? ¿O por qué tiene que depender de un tercero lo que dices? No, tienen, porque ahí es donde entra la matriz, ahí es donde entra todo lo que es el inconsciente colectivo, ahí es donde entra la tercera dimensión, los viejos patrones, los viejos modelos. O sea, entra mucha contaminación de lo que hemos venido viviendo por muchísimo tiempo. Y esto es justamente lo que necesitamos soltar. No voy a poner ni nombres, ni apellidos, ni culpables, ni nada. Es parte del juego que todos hemos jugado. Pero hay que soltar ese videojuego, ¿no? O sea, ya estuvo bueno, qué aburrido estar todo el tiempo en el sufrimiento, en el dolor, en la tristeza, en la culpa, en un programa que se llama Temor. ¿Qué significa el programa Temor? ¿El miedo a qué es? A la muerte. Temor. No creo. Ayer estaba discutiendo acerca de eso, y no creo que el miedo real sea la muerte. ¿Sabes a qué creo que es el miedo? Al dolor. No, es a la muerte, es al dolor. ¿Qué más da? ¿La muerte qué? Bueno. Pero vas a decir, ¿cómo vas a morir? Eso es lo que te da miedo. Bueno, lo estaba platicando ayer justo, y llegamos a una conclusión que no es la muerte en sí, sino cómo va a pasar y qué voy a sentir. Y si se muere, yo voy a sufrir muchísimo. El dolor, el dolor otra vez. Es miedo al dolor. Pero cuando el dolor no es tuyo, resulta que no debería entonces causarte ningún tropiezo. Por ejemplo. Pero sí, porque, bueno, alguien está enfermo de la familia, y bueno, tú puedes sentir dolor, pero el dolor en realidad no es tuyo. Por mucho que tú digas, ay, no, es que yo empatizo mucho con el otro. No, no, ni más. O sea, realmente tú no puedes sentir el dolor del otro. Y por mucho que tú te quieras poner en su serpato. A donde yo voy, no, 100%. Estoy de acuerdo contigo. Pero ponle tú que tú eres mi mamá, y tú estás enferma y te vas a morir. Yo me da miedo, ¿quién voy a ser yo sin ti? Ese es el dolor que voy a sentir. Tengo miedo al dolor, a la falta que me vayas a hacer tú del tema. Pero ahí no es el dolor, es el apego. Es el miedo a la pérdida, que es diferente. ¿Qué te causa la pérdida? Dolor. Es el apego, los apegos de lo que yo voy a hacer. Es diferente, porque en realidad el mayor miedo que tiene el ser humano es a la muerte. O sea, si no, la gente no seguiría usando tapabocas, si no, la gente no hubiera tenido ningún temor de vivir en una circunstancia como la que tuvimos durante tres años. Si no tuvieras miedo, si la gente entendiera que la muerte no existe, simplemente ese juego cambiaría. ¿Por qué? ¿Por qué en estos momentos la gente tiene miedo o tuvo miedo? Y por eso también se picaba y por eso tantas cosas. ¿Por qué? Por el miedo a no enfermarse, por el miedo a no sufrir, por el miedo... Todo esto no son más que programas. Programas que qué es lo que hacen contigo. Bajar tu frecuencia y tu vibración. Y a partir de ahí baja tu sistema inmunológico. Y esto te desconecta del programa amor. El programa amor lo que trae viene por medio de la alegría, de la felicidad, del bienestar. El amor lo que significa el programa amor, así como el programa temor significa muerte, el programa amor significa sin muerte, existencia eterna. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú estás en alta frecuencia? Tú descubres ahí quién yo soy en verdad. Y cuando yo descubro quién yo soy en verdad, sé que no soy este avatar físico. Sé que este avatar físico es transitorio y va a durar X cantidad de tiempo. Pero mi esencia divina es eterna. Esa va a vivir por siempre y para siempre. Entonces, cuando hablamos justamente en este proceso de ascensión, tenemos que diferenciar en este proceso que los humanos hacemos un proceso evolutivo, pero también un proceso de ascensión. Entonces, la evolución de la raza humana también es parte de este proceso que estamos viviendo en estos momentos. Y estamos como almas, como seres, como seres divinos, encarnados, estamos dando un salto cuántico de una cuarta dimensión a una quinta dimensión. Entonces, este salto es muy potente porque tenemos que liberar y desalojar los viejos programas de todo lo que hasta ahora nos han venido diciendo o nos hemos creído que somos. Entonces, tenemos que dar un salto evolutivo porque nosotros tenemos que evolucionar en la materia. Y la cuarta dimensión es todo astral. Entonces, tenemos que dar este salto para pasar de la tercera dimensión, que es en la materia, a la quinta dimensión. Y este es lo que se llama un salto cuántico. Y es muy complejo para el ser humano. Entonces, ¿qué nos va a pasar con esto? Tenemos que pasar este salto vibrando en alta frecuencia. Vibrar en alta frecuencia a través del programa amor, de la felicidad, del bienestar, de darnos cuenta verdaderamente que en estos rangos nuestras células, nuestro ADN, empieza a sufrir cambios, pero cambios positivos. Cambios que no, este, que te llevan a reconectar, a activar el código del amor incondicional que está en tu corazón y que con eso se activa también la llama trina. O sea, pasas de la polaridad del blanco, el negro, el bueno, el malo, la tristeza, la alegría. Pasas de la dualidad, ¿eh? Integras esas polaridades y empiezas a activar el amor incondicional entrando a un estado de neutralidad, ¿eh? Empiezas a controlar y a dominar tus emociones. Ya empiezas a quitarle toda la carga de juicio a todo. Porque en el momento en que tú estás enjuiciando algo como bueno o malo, desde ahí estás generando una separación, una división. Y vivir en esa división es mantenernos separados, divididos, partidos, es parte de lo que hemos estado viviendo, ¿eh? Y justamente como todo esto se ha gestado. Por eso estamos dando este salto de pasar de dos, de los dos, de los partidos y divididos al estado de unidad, ¿eh? Al estado de estar todos unidos, ¿eh? Somos uno y entender que somos uno, ¿eh? Pero ¿por qué lo ves tan complicado? O sea, en algún momento has dicho se ve muy complicado, se ve muy complicado, pero creo que la respuesta está más, todo es más sencillo de lo que parece. Si tú volteas otra vez hacia tu esencia, ¿cuál es tu esencia? ¿Quién eres tú realmente? ¿Cómo te das cuenta quién eres tú realmente? Pues entonces ve lo que no te está gustando hacer y ve por qué no, o sea, piensa el por qué no y vuelve a que tú estés contento contigo. O sea, no importa si eres el mejor con los demás y un asco contigo, entonces no puedes ser ni nunca vas a vibrar alto, nunca, porque no tiene sentido el trabajar para los demás si tú no te trabajaste nunca. Entonces eres como un convenenciero de que pues me estoy ganando a ver si me dan un panecito por ahí. la verdad es que tú tendrías que hacerlo con tu ejemplo y volver a ti, a ti, a ti, a ti y ser totalmente transparente con lo que eres y con lo que coherencia, pues, y no es que esté tan difícil, solamente te, como hay tantos pasos y mira el corazón, olvídate de tanto, más bien, a ver, vuelve a ti, ve qué es lo que te molesta de lo que tú haces y por qué, quién crees tú que deberías de ser que no estás siendo. Definitivo, ¿eh? O sea, lo que acabas de decir es absolutamente real, los pasos o no pasos, esto depende, este proceso depende de que cada uno ingrese, o sea, hay muchísimas personas, nosotros estamos aquí hablando de un proceso, pero la mayoría de las personas que están más conectadas puede ser ese agricultor que está en el campo que no ha oído hablar de todo esto, que no está, este, justamente ni en internet, ni sabe nada, ni sabe si está en ascensión o no ascensión, no, porque su conciencia está conectada con la madre naturaleza, con la fuente, con todo, con los árboles, eso es vivir en conciencia, a él no le preocupa si el, el abasto de la semana pasada funcionó, no funcionó, en este momento, punto, y lo único que le interesa es que sus plantas y hoy, cómo las cuida y las ama y les habla y las riega y se comunica y eso es vivir en conciencia, entonces, eso sería muy fácil, para quienes es más difícil, para los que vivimos, todo el día o para quien tenga que estar, pues, para quien no vive en ahorita. Vientos, lo acabas de, tenemos que dar recetas porque en este universo de la matriz se ha convertido todo en un recetario, cuando nada pasa por un recetario, o sea, al final, tú vas a tener conciencia y tú vas a estar conectado y por mucho que yo te diga, mira Miguel, hazle así, 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 va a llegar un momento en que tú vas a decir, ya, me cayó el 20, ahora, estoy, estoy escuchando a mi ser, estoy en conexión, sigo mis pasos, sigo mi voz interior, sigo la voz de mi alma, nada me detiene, sé qué hacer, hacia dónde ir y es tan sencillo como escucharte entrar en tu interior porque nada está en el afuera, el proceso empieza adentro, practicar la relación para ti y contigo, para ti y contigo, pero qué es lo que pasa en estos momentos, este, Miguel, que traemos demasiadas capas, eh, y cuando empiezas a iluminarte, eh, lo que tienes que empezar es a deshacerte de lo viejo, son los viejos programas, las viejas formas pensamiento, las viejas creencias, lo que me dijeron que era, eh, y empezar a cuestionarlo todo, empezar a deshacer todo lo que traes en ese bagaje, en ese equipaje y vivir, empezar a vivir de cero, pero vivir de cero no es tan fácil porque el piloto automático tiene un entrenamiento de muchos años, tú de los tuyos y yo de los míos, que son un buen, al final, eh, por muy bien que me vean, eh, entonces, lógicamente, ¿de qué se trata? ¿de qué se trata? De quitarte las capas, de quitarte las capas, eliminar, eliminar para iluminar. Si tú eres Dios y todos somos dioses, todos somos una parte de Dios, si vuelves a lo más profundo de ti, entonces llegarías a ser otra vez Dios. Claro, ese es el camino, pero todo eso, eh, cada vez que hay algo afuera, o surge un pensamiento anterior, o viene mamá y te dice, o viene tu hijo y te dice, vuelve a salir el viejo programa que dudas y entonces vuelves a entrar en todos los rediles del viejo carril. Está bien, pero te das cuenta de ello y lo puedes modificar, tienes, si tienes tiempo y vives al otro día, pues, si lo haces suficientemente bien, puedes, tienes oportunidad de seguirte mejorando hasta que lo logres, bueno. Definitivamente, entonces, ¿qué es lo que te ayuda en estos momentos? O sea, nosotros somos como esa computadora, eh, y tenemos ese viejo software instalado, obviamente, cuanto más edad tenemos, eh, más programas, más archivos basura, más archivos temporales, más situaciones de endoctrinamiento traemos cargando y muchas no son nuestras. Claro. Eh, pero ahí están, ¿eh? Entonces, representa que yo no puedo estar instalando el nuevo software que llega en automático porque no estoy, porque no estoy en conciencia y porque traigo demasiado acumulado. Entonces, los síntomas en mi cuerpo empiezan a reventarme con la luz que se está ingresando en el planeta porque la Tierra está vibrando en otra frecuencia. Recordemos que la Tierra antes vibraba entre 7 y 10 hertz, ¿eh? y ahora está arriba de 40, 50, 70 hertz. Y es, el campo electromagnético del planeta tiene que ver con nuestro campo electromagnético. Entonces, esto es como entrar en una mega aceleración. Claro, pero entramos en una mega aceleración donde tus células, imagínate, cada una de tus células que tiene más de 3.000 mitocondrias, ¿eh? resulta que se mega aceleran así, ¿eh? Ahora y no han soltado todo lo viejo. Entonces... Cada célula tiene más de 3.000 mitocondrias. Sí, tiene un montón a nivel de raíces y de terminaciones nerviosas y en el etérico que al final te llevan a conectar con tu propia luz. Entonces, hay que quitar toda la basura que traes. Hay que eliminar, hay que eliminar todos estos viejos bagajes, todos estos viejos programas para que empiece a resurgir la célula cada vez más lumínica, cada vez más luminosa, ¿eh? Y vibre cada vez más alto y pueda accesar a la descarga del nuevo programa. O sea, si tú tienes... Cada quien tiene una frecuencia y un campo electromagnético distinto. Si no, tú y yo seríamos la misma persona y Moni también y así. Entonces, no podemos llegar... No todos llegan a las mismas frecuencias y bueno, pero sí, es cierto que al vibrar, para vibrar lo más alto que puedas de entrada en el nivel que sea el que estés, es volver a ti. Si tú eres fiel contigo, honesto contigo, te amas incondicionalmente tú, entonces podrías tener capacidades para hacerlo para afuera. Pero para afuera realmente es una proyección de lo que tú tienes dentro. Todo el tiempo. O sea, este juego como todo es adentro de ti. Por eso el proceso ascensional no es en bola. Es un proceso individual, como tú lo has dicho. Cada uno tiene un proceso individual único. Pero como bien dices, pero sí va a ser de golpe. Unos lo aguantarán y otros no lo van a aguantar porque no hay preparación o sí, pero lo que estás diciendo del campo electromagnético de la Tierra tiene un porqué. Exacto. Entonces, ahí volvemos al mismo punto. Este proceso es tomar conciencia qué es lo que me falta trabajar en mí para que yo pueda ayudar a que mi cuerpo biomolecularmente pueda hacer el proceso lo mejor posible para estar listo en el momento adecuado donde esta situación flash solar, evento, lo que sea, se dé y que yo tenga mi avatar listo para poder recibir. ¿Qué tengo que hacer? Porque no es nada más de sentarme y ¡ay! Me quedo esperando. ¡Ay, mira, sí! Sentí estos síntomas de ascensión. Este, me duele la cabeza, tengo, me duelen los oídos, me duelen las piernas, ahora me duelen no sé qué. Pero, y bueno, ¿y qué estoy haciendo? Sí. Porque no me voy a subir al barco porque yo esté diciendo, bueno, estoy sintiendo esto. Ahora, bueno, ¿qué estás haciendo? Biodescodifica toda esta situación dentro de ti. ¿Qué te está mostrando? ¿Qué partes necesitas? Y entonces ahí es donde viene entender que no somos nada más un cuerpo físico y no somos nada más un cuerpo mental. Tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo etérico, tenemos un cuerpo espiritual y tenemos que integrarlos. Pero tenemos que ir limpiando todo lo que ya son archivos viejos. Tenemos que ir dejando salir de nosotros todo lo que ya no procede. Pero es una sola decisión, es decir, lo quiero hacer. Exacto, definitivo. Y lo quiero hacer y quiero ser el nuevo yo. Entonces, quiero soltar todo esto. Y no es nada más de lo quiero hacer y ya, porque viene, oh sí, quiero ser coherente, pero resulta que no quiero dejar el trabajo. Vuelve a ti, tú vas a saber todas las respuestas. Digo, los pretextos siempre pueden existir, pero vuelve a ti, tú sabes tus respuestas, el que te convenga, no te convenga, eso tú ya lo sabrás, pero, y o te arriesgarás o no tomarás el riesgo. Claro. Pero eso es ya, obviamente, de cada quien y depende de la valentía también, de ese súper, súper virtud que se llama valentía de arriesgarte y hacerlo porque pues la vida cambia y si tú no cambias con ella te vas a aplastar así, hazte para allá. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, a mí me suena totalmente lógico, normal, lo que estás diciendo para mí no es nada nuevo. Ahora, ¿por qué estamos tantas personas hablando de lo mismo en estos momentos? ¿Por qué el momento ha llegado? Porque no es sólo el hecho de decir, bueno, voy hacia adentro y ya, me quedo en mi interior porque no vivo en una burbuja. Al final, tengo, conecte con el colectivo. Pero te digo algo, sí vives en una burbuja. Esta burbuja, eso es una burbuja. Esa es mi burbuja, definitivamente. Pero, ¿por qué está iluminada? Porque yo la trabajo. Cuando yo no trabajo conmigo y yo empiezo a traer parásitos, energías que no son mías, formas pensamiento que no tienen nada que ver conmigo, yo traigo todo el tiempo aquí a la loca de la casa pensando y diciendo, no, haz esto, haz lo otro. Pues, lógicamente, no estoy consciente de mi inconsciencia. Y mi inconsciencia, que al fin y al cabo tiene mucho que ver con ignorancia, está tratando de resolver una serie de situaciones que si yo se lo pusiera a la conciencia sería mucho más fácil. Pero cuando lo quiero resolver desde la mente, quedo atrapada en el juego, en la malla, en la ilusión, buscando un montón de soluciones que siguen estando afuera y no dentro de mí. Te pongo unos comentarios. Tatiana, Tatiana, Jaramillo. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Maestros, ¿qué me pueden explicar? ¿Qué es la ascensión? ¿A qué se refiere? Podría ser bueno repetirlo. Lo acabo, sí, lo acabo de comentar, corazón. Este, justamente, la ascensión es la capacidad que tienes de vivir en conciencia, en presencia, en cada momento de tu vida. Y ahí es donde entra ingresar en tu interior. por eso hablamos de ascensión consciente y no desde la mente, no desde la conciencia, como acabamos de mencionar, desde la mente analítica, sino desde la conciencia. Porque la mente analítica y la conciencia que tiene que ver con nuestro hemisferio izquierdo es muy limitada. traemos demasiados programas, demasiadas creencias, demasiados programas limitantes y vivir desde la conciencia es justamente un estado del ser. Es un estado que se sintoniza, no es algo que tengo que hacer, es algo que tengo que ser. Y ahí es donde desde el yo soy conecto realmente con un campo infinito de posibilidades. y mi mundo se abre, pero en este momento como estamos tan entrenados a pensar que si yo controlo y dirijo el paquete voy a tener las mejores soluciones, pero es el piloto automático, mi estimado. Sí, pero entonces a no pensar, ¿no? Exacto, estamos acostumbrados a tragarnos todo. Ayer tuvimos un programa en la noche, ¿ok? Ok. Y acabó, no fue una, nadie se acaloró, nadie nada, lo que yo quería llegar es que estábamos hablando de libre albedrío y habría personas que decían que libre albedrío era el poder escoger verde o blanco de las opciones que tú ves. Yo no estoy, yo no estoy de acuerdo, para tener libre albedrío tienes que tener la libertad, la conciencia para poder tomar decisiones, si no, no estás decidiendo nada, es nada más una u otra decisión, es como un animalito, no hay nada que hacer, pero bueno, no voy a meterme en ese tema otra vez, por favor, perdón, pero justo que... Tú lo trajiste a colación, Dale, dale, por favor. Coincido contigo, en ese sentido, no hay libre albedrío. No hay libre albedrío, porque ahí es donde cuando empiece a haber mayor conciencia, empezará a haber mayor luz en mis cuerpos físico, mental, emocional, etérico y espiritual. Empezaré a iluminarme y empezaré a recordar quién soy, es volver a la música interna del corazón y verdaderamente conectar con mi esencia divina. Entonces, tengo que eliminar todas esas capas que no me dejan ver y que me han inculcado, y esto que tú dices con el libre albedrío, de que porque digo blanco o negro, esto resulta que, uy, sí tengo libre albedrío. Pues en realidad es absolutamente, completamente limitante. Entonces, el código que tenemos que activar en estos momentos es desde si estoy en disposición y si estoy con las ganas de dar este salto evolutivo en consciencia, porque esto representa un trabajo personal a fuerza. Sí. Es un trabajo donde cada quien tiene que hacerse cargo y tomar elecciones y decisiones. Y la elección no está entre sí, sí, va, y no es así. Es una elección de sí, estoy dispuesta a confrontarme, sí, estoy dispuesta a ver las cosas que no me gustan de mí, sí, estoy dispuesta a ver estos programas estos pensamientos, estas creencias y a confrontar esas partes que también son mi sombra. Claro, incluí eso. Y lógicamente tengo que abrazarlas también, tengo que amarlas. Y hacerlas para que, a ver, no la sombra tiene que ser mala, si la encuentras el uso la vas a hacer positiva. Claro, o sea, a ver, una de las cosas que tenemos que empezar a entender y ahí es donde viene la conciencia, es que el otro siempre me está espejeando algo que no me gusta de mí. Y esto que no me gusta de mí es algo que está en mi sombra, que yo no me alcanzo a ver, pero que me la está mostrando el otro. Muchas veces lo critico, pero en realidad es algo que está en mí también. Entonces, cuando yo empiezo a ver esas partes de mí y esas partes del otro y abrazarlas todas y aceptarlas y a verlas en amor, te conviertes como tu papá cuando tienes un hijo, abrazas también hasta aquella cosa que tu hijo no hace de la forma adecuada y le muestras y le enseñas qué pasa con esa situación que se puede lastimar, que puede suceder esto, pero no lo descalificas por ello. Tienes compasión. Exacto. Ahí es donde entra la conciencia, entra espíritu en acción y ahí es donde tenemos que llegar porque en estos momentos somos muy limitados. Todo lo vemos desde nuestro propio microscopio y todo pasa por nuestro filtro y nuestro filtro en realidad es primero un formato muy chiquitito y segundo tiene muchas limitaciones y muchas contraindicaciones. porque mi historia no es la tuya, nada que ver. Cada uno de nosotros, aquí estamos tres y todos los que están en el público tienen una historia completamente diferente y en estos momentos además hemos vivido unas vidas en estos ciclos que en una vida hemos vivido como tres o cuatro vidas cada uno de nosotros. o veinte o veinte porque estamos cerrando muchos ciclos de vidas se está cerrando todo un ciclo cármico también entonces hay muchas variables en este proceso de ascensión consciente que lógicamente nos llevan a darnos cuenta y a entender un poco más qué está pasando por eso también en la conciencia estamos pasando de la inteligencia a la conciencia porque este no es un tema no es un tema de quién es más inteligente quién es más capaz estamos realmente pasando de la razón al corazón de la inteligencia a la conciencia de empezar a integrar pero la conciencia sería ambos sí, claro de empezar a integrar las inteligencias la emocional y la intelectual las inteligencias en la conciencia y entrar en sintonía sí, sí entonces este proceso requiere pasar de la polaridad al equilibrio de los opuestos a la complementariedad que es bien importante no somos opuestos no somos dos géneros que somos opuestos en todo momento tenemos que empezar a ser complementarios en esta nueva fase de amor y de parejas y de relaciones tenemos que empezar a pasar a la complementariedad tenemos que integrar nuestras polaridades lo divino masculino y femenino y para esto es muy importante todo nuestro proceso de limpiar y blanquear nuestras vestiduras de limpiar y blanquear nuestras vestiduras nuestros cuerpos en todos los sentidos ¿a qué me refiero con esto? para pasar a un grado vibratorio mayor a un nivel con un gradiente energético más elevado necesito pasar por la aceptación y el conocimiento por eso muchas de las personas te habrás fijado que al proceso que están llegando de ascensión muchas personas llegan a través del conocimiento muchas personas llegan a través de la geopolítica muchas personas han llegado a través de quitarse muchos velos en doctrinas de todo tipo porque al final lo que te das cuenta lo que tienes que llegar es a recordar quién eres en verdad esa conexión claro tienes que llegar a ti entonces de cualquier manera de cualquier lugar vale gorro no importa exacto estás aquí por eso no puede haber más fácil y por un motivo o por otro por un camino todos los caminos conducen a Roma en ese sentido y me quedo diciendo todos los caminos conducen al ser punto esa aceptación ese conocimiento a mayor información inherente en el ser vas viviendo en mayor coherencia en mayor congruencia entre lo que piensas sientes dices haces estás viviendo en mayor plenitud y a mayor nivel de conciencia pues entras en una mayor sintonía con el ser mayor plenitud mayor capacidad para crear y manifestar como dioses y diosas que somos ahí es donde entra esa capacidad divina cuando tú vas quitando capas vas soltando todo lo que no está con esta sintonía divina que tú eres realmente ese es el momento en que empiezas a manifestar entonces eliminar para iluminar ¿por qué? porque tú eres un ser de luz eso es lo que tú eres en verdad no este cuerpecito que tú te has creído que eres y que es todo en la vida este es ¿por qué no? también también pero este es transitorio al final o sea si tú te abrazas a que esto eres nada más no cuidas todos los aspectos demás no cuidas lo que piensas no cuidas lo que sientes no cuidas lo que hablas porque lo importante es esto no importa y entonces me opero y me esto y me lo otro porque yo lo único que quiero es verme bien no hay que cuidarlo todo de manera integral hay que cuidar todos nuestros cuerpos y por eso tengo que eliminar cosas que no veo que son sutiles pero que son muy importantes ¿eh? sí porque hay estructuras de mi pensamiento de viejos formatos yo no creí yo no crecí con internet yo no crecí vamos si a mí me hubieran dicho cuando yo llegué a México este que gastaba un dineral en teléfono este que yo iba a poder tener una videollamada o así a todo el mundo o que hablaba todos los días con mi hija o con mi mamá hasta España pues bueno si se lo hubiera contado a mi abuelita este cuando falleció este no pues me hubiera tachado de loca ¿eh? imposible entonces realmente todo ha cambiado entonces lo que tenemos que dar cuenta es que en esta evolución nosotros como raza también estamos en un proceso evolutivo ¿eh? y lógicamente este proceso evolutivo que nos llama tanto la atención ay es que los niños ya vienen con chip integrado sí pero es que tu viejo chip es el que tienes que tirar y empezar a activar el que viene ¿eh? entonces este proceso representa en este proceso liberar y blanquear tus vestiduras y a veces te das cuenta de que viene el viejo programa y decir uy esto no era mío este esto me recuerda a mi papá hablando este venga tengo que liberarme de esto porque reaccioné en lugar de accionar tengo que salirme de estas situaciones porque aquí hay una energía que no me pertenece y unas formas pensamiento o unas creencias o unas doctrinas que me hacen vibrar muy bajo llego a lugares y empiezo a escuchar a las personas porque no vivo en claustrada lógicamente todo esto sería maravilloso y fácil si cada uno de nosotros viviera en su pequeña burbuja y no se comunicara con el mundo pero vivimos en un mundo todavía y lógicamente hablamos con personas nos comunicamos tenemos trabajos tenemos situaciones y por eso es fundamental hacer este proceso de toma de conciencia para ver cuando algo es tuyo y algo ya no es tuyo y entonces empezar a discernir este proceso de discernir solo lo puedes hacer si destrabas los bloqueos que traes en todos tus cuerpos porque a nivel energía hay mucho bloqueo de pronto que no te permite conectar con el amor conectar con que sientes o sea yo una de las cosas que veo más en terapia constantemente por eso el taller que voy a dar ahorita la gente no sabe unir mente corazón está disociado completamente no sabe sentir pero ¿cómo le hago para sentir eso? ¿y cómo le hago para sentir conectarme con el corazón? ¿y cómo le hago para conectarme con el ser? ¿y cómo le hago para callar a la loca de la casa? la gente no sabe o sea esto que tú dices va más allá porque estamos tan entrenados a querer controlarlo todo desde la mente racional que la gente no baja el corazón y no baja también porque hay una serie de bloqueos en esa energía en esta chimenea que es al fin y al cabo todo lo que es tu columna es un canal energético que está tapado y que hay que desazolvar para que empiece a fluir esa energía en ese toroide natural que estábamos hablando que está relacionado con la madre tierra con el campo electromagnético si tu energía no fluye es así como como una manzana ¿no? tiene que estar fluyendo este toroide de forma natural pero si no fluye porque está atascada empiezas a enfermarte empiezas a somatizar todo lo que no estás trabajando y liberando perdonando y aceptando entonces no hay conciencia entonces necesitamos a fuerza hacer este trabajo interno no es nada más decir ay bueno como estoy en síntomas de ascensión y yo estoy en mi proceso de síntomas de ascensión seguro que en dos días se me quita y si no se me quita bueno pues ya se me quitará después no pues entonces al final acabas aprendiendo conozco mucha gente que vive con montones de dolores de manera permanente pero ya se acostumbró está bien con sus síntomas mira dice María Yael la neutralidad de equilibrio entre polaridades es el amor la neutralidad es el amor ahí entra el amor ahí entra el estado neutro y empiezas a ver las cosas cuando tú pasas de estas dos polaridades de bueno o malo de un lado a otro empiezas a llevarlo al punto central y este punto de neutralidad te hace automáticamente subir al nivel omnipresencia de conciencia y entonces te permite como un observador empezar a ver desde un nivel más elevado de conciencia ya no te quedaste aquí abajo en blanco y negro en la dualidad sino en el estado neutral pudiste llevarlo a la aceptación y desde la aceptación amarlo y abrazarlo y ahí es donde sube si tú no amas lo que resiste persiste hasta que lo amas Juanis Martínez buenas noches ¿qué opinan de trabajar con códigos sagrados para lograr la ascensión a la quinta dimensión? bueno pues todo en estos momentos estamos hablando de que hay muchos arquetipos y yo de algo que decía ayer precisamente hablando con otra persona digo no me importa con que lo hagas lo importante es que trabajes en ti en estos momentos una cosa te va a llevar a otra a lo que sea más adecuado para tu momento entonces no importa lo importante es que tú para ti funciona está perfecto te trae paz a tu corazón limpia y trabaja perfecto maravilloso o sea el chiste de todo esto no es entrar en el juego de cuál es el bueno y cuál es el malo volvemos al mismo no es bueno o malo yo uso una técnica el otro usa otra y todas son grandiosas si el que está haciendo las cosas le funciona en el momento adecuado a lo mejor esto ya no te sirve más que hasta aquí te va a llevar al siguiente nivel de conciencia a buscar algo una herramienta que sea adecuada aquí lo importante es salirnos del juego de la descalificación no es que estos no sé qué porque por ahí no va el rollo esto es lo que pretende otra vez el juego de la matrix dividirnos entonces se trata justamente de que aprendamos a abrazar hay muchísima tecnología tecnología de montones de formas de sanaciones de sanación cuántica las constelaciones y todo me parece grandioso rescatable maravilloso aporta y suma cosas sensacionales todo no es descalificable nada si a ti te ayuda en tu proceso aunque sea por un momento si te ayuda a liberar si te ayuda a limpiar si te ayuda a perdonar si te ayuda a crecer si te ayuda a evolucionar a nivel mental a nivel emocional maravilloso adelante todo sirve todo suma y este es un momento de sumar y esto que dices de que toda herramienta suma es es valiosísimo porque la misma alguien podría decir que de tantas terapias herbolaria cualquier medicina cualquier a tu organismo o la conexión que tú quieras hacer con con la naturaleza contigo mismo para elevar tu frecuencia vibratoria es perfecto ¿no? y es es interesante y me gustaría preguntarte Nieves algunas personas aún no han hecho ese click de que esta ascensión de dimensión a cualquiera que sea no es una cuestión física de que alguien vaya a venir y tomarte de la mano y llevarte me parece que eso es vital si pudieras hacer esa esa mención de que no es tan así pues no tiene que ver con eso ni tienes que engancharte a ello ¿no? ni tiene que ver con eso ni nadie va a venir a salvarte eres tú mismo al que estás esperando entonces sálvate a ti mismo o sea el trabajo está y no es un trabajo la verdad es que es una gozada cuando empiezas a funcionar contigo y a estar en tu sintonía y a estar en mi canal la verdad es que yo he aprendido en los últimos años a pesar de todas las adversidades a disfrutar la vida de una manera y con otros ojos en que mi vida mi vida cambió de la noche al día o sea realmente cuando tú empiezas a darte cuenta y a estar en tu propia voz y a trabajar contigo ciertos aspectos que no son adecuados te empiezas a quitar tantas limitaciones y empiezas a ver que un camino se abre es un camino nuevo que es desconocido para los seres humanos porque realmente las puertas se abren las las situaciones la economía la abundancia ¿por qué? porque te conectas desde la prosperidad que tú eres entonces yo soy un ser divino y como tal tengo un campo infinito de posibilidades y la diferencia entre unos y otros es que yo me lo creo y hay otros que no se lo crean entonces yo lo que he creído lo voy creando y entonces así manifiesto y este es el proceso por el cual cada uno de nosotros vamos manifestando vamos creando una nueva realidad se van abriendo puertas entonces esto que dices de esperar a alguien pues hay gente que se puede seguir quedando sentada tranquilamente forever pero valentía no va a venir nadie a salvarlos por eso la valentía es importante por eso porque nadie imagínate que para evolucionar para tener esa conciencia tienes a fuerza que dar ese paso no hay otra nadie lo puede dar por ti es ese valor de ser y estar en esta vida de manera responsable y de darte valor a ti mismo exacto si tú vives esta vida esperando que alguien te resuelva que alguien te haga que alguien venga a salvarme pues lógicamente estás poniendo tu poder personal tu ser divino en manos de otra persona y ahí es donde estás desempoderado completamente ahí no hay valor ahí no hay amor propio ahí no hay compasión ahí no hay autoestima ahí no hay aceptación y lógicamente de esa manera tampoco llega a la realización en tu vida ¿qué quieres que se realice en tu vida? pues más de lo mismo ¿sí? nadie puede generar algo que es diferente a lo que está dentro de su interior o sea yo hablo muchas veces y lo pongo por ejemplo si tú tienes una naranja en la mano y exprimes la naranja ¿qué va a salir? jugo de naranja y si te exprimo a ti Miguel ¿qué va a salir? tus ojos lo que esté en tu interior ¿eh? tanto bueno como malo tanto positivo entonces ¿qué es lo que va a salir en ese momento donde la vida me exprime el tomar responsabilidad y cómo veo el mundo hay gente que se la pasa diciendo es que el mundo está terrible y yo digo pues como es adentro es afuera y el mundo te va a reflejar eso entonces más bien empieza a cambiar ¿por qué? porque cuando tú cambias la forma de ver las cosas las cosas que miras cambian automáticamente pero tienes que cambiar si yo sigo sentándome en el mismo lugar y viendo la misma pared todo el tiempo voy a ver la misma pared yo tengo que mover los muebles para ver algo diferente bueno pues eso es lo que necesitamos empezar a hacer me tengo que mover un poco mismas acciones mismos resultados tengo que cambiar mi visión jugo de Miguel va a salir entonces es bien importante darnos cuenta cuando nos exprimen las situaciones cuando llegamos a momentos críticos de nuestras vidas ¿qué sale? el coraje el enojo la rabia la ira o sale ok está bien esto no lo entiendo muy bien porque está sucediendo pero seguro que hay una razón que yo no alcanzo a ver en este momento lo abrazo lo agradezco lo bendigo y estoy lista para ver lo que tengo que ver en un momento dado de la forma y de la mejor manera posible y entonces en ese momento se me pone la visión adecuada mientras que si yo estoy Dios mío ¿por qué me pasa esto? es que esto todo me pasa a mí ¡qué horrible! pues te viene más de lo mismo porque atraes más de lo mismo porque lo que decíamos hace un rato hace un rato eres energía frecuencia y vibración y no atraes lo que quieres atraes lo que eres entonces si tú estás en esa frecuencia de que a mí todo me pasa pues sí todo te pasa el universo no sabe decir no a todo dice sí y no tiene sentido del humor te dice sí entonces esos son órdenes ¿quieres más? venga va así funciona así funciona entonces cuando tú abrazas esa situación y dices ok está perfecto bueno seguramente hay una razón escondida detrás de todo esto perfecto vamos a lo que sigue ¿qué hay que hacer? venga y las cosas cambian y entonces empiezas a entender que todo tenía una razón de ser aunque tú no la alcances a ver en estos momentos ahí entró la conciencia divina en acción cuando nos rendimos no la tienes que ver exacto cuando nos rendimos has tocado un punto que es fundamental la rendición cuando yo me rindo cuando dejo de querer tener control sobre todo cuando ya quito al ego a un ladito y le digo mira mi niño te amo te adoro quédate aquí tranquilito porque es que está resultando un dolor de cabeza y en esos momentos que me rindo y que digo ok estoy a tus órdenes ¿qué hago? ¿cómo hago para ser mejor socia de este planeta? ¿y cómo le hacemos? y a veces cuando no tengo que hacer nada hay muchas veces que no sé qué hacer y cuando no sé qué hacer no hago nada y quedarme sin hacer nada esto es algo que al principio yo que soy así me costaba Dios y ayuda porque sí de verdad le tenía que pedir mucha ayuda para calma 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 y entrar en la tranquilidad y no hacer nada y no hacer nada no pero es que nada nada y ese no hacer nada es muy valioso y es algo que no sabemos hacer ese no hacer nada trae el tiempo perfecto trae las soluciones perfectas en tiempo perfecto y en orden divino y empiezan la paciencia claro es la ciencia de la paz empiezas si no entras en tu interior no puedes conectar con el ser desde la paciencia desde la paz desde la ciencia de la paz no puedo entrar en el ser desde la loca de la casa porque ahí voy a entrar en el ego otra vez a todo lo que da con el personaje me tengo que ir adentro al silencio divino a estar en mi paz interna a ingresar en el corazón y en el amor y darme cuenta si esto que estoy sintiendo para esta solución que me está llegando me está trayendo paz ¿será por ahí? porque tengo que empezar a separar la paja del trigo ¿cómo separo? con aquello que trae paz a mi corazón no con aquello que trae lógica a mi mente porque si una cosa me dice si eso te da paz a ver si una cosa me dice este mira este ve por allá pero resulta que no me va a traer más que incertidumbre diaria que problemas diarios este que ir a una situación donde todos los días eso no me va a traer paz a lo mejor me trae mucho dinero por ejemplo a muchas personas ¿eh? les trae mucho dinero vamos a poner este ejemplo porque esto es muy clásico pero es que si trabajo me van a pagar tanto más cuánto uy sí pero vas a estar trabajando como como loco todo el día este no vas a ver a tu familia esto va a traer paz a tu vida no vas a ver crecer a tus hijos esto va a traer paz a tu vida esto a lo mejor te supone viajar todo el tiempo y estar alejados y estar alejados de ellos esto va a traer paz a tu vida vas a ser feliz así tendrá que contestarlo cada quien ¿no? exacto entonces ahí es donde cada quien tiene que ver que está dispuesto a hacer a sentir y a vivir en estos momentos y que traiga paz a su alma y a su corazón ahorita que estabas diciendo este tema de de que no todo es con mala intención o con buena intención o de fluir me vino a la cabeza un cuento que me dijeron no sé yo creo que en mi adolescencia que es que va un pollito caminando y se lo va a comer un lobo entonces va hecho la valla corriendo y se pone atrás de una vaca y la vaca le hace popó y lo cunde leo lo tapa en popó entonces el lobo va a buscar no lo encuentra y se va se lo pollito se descubre la cabeza y hace tío uff el lobo lo ve lo limpia y se lo come moraleja número uno es que el no todo el que te llena de mierda lo hace con mala intención moraleja número dos el que te saca de la mierda lo hace con buena intención y cuando estés hasta acá de mierda no digas ni tío así es así es es un cuento maravilloso que realmente efectivamente así es lo dice todo lo dice todo o sea creo que que es un punto muy importante como para darte cuenta lo que es la conciencia o sea abrazar cualquier situación que está en perfección y realmente siempre hacia adentro no digas ni tío aunque seas un pollito aunque seas lo que seas cállese 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 y cállese porque realmente esa conexión cuando está en esta sintonía realmente muchas veces tenemos una tendencia a hablar de más a contar las cosas a contar todo lo que queremos todos los proyectos y no cuando estés en eso de veras no digas ni tío entra en ti actúa desde tu corazón este porque basta que abras la boca que las cosas se tuertan en un camino dado entonces realmente conecta y de verdad no digas ni tío es es que el silencio es sagrado deberíamos de veras ejercitar el silencio cállate no importa no es no es importante la razón de nadie no es de veras no es no y además eres esclavo de lo que hablas y no te puedes hacer idea a qué grado eres esclavo porque siempre estás co-creando una línea de tiempo con una realidad que lo que hables está en estos momentos con toda la energía planetaria se manifiesta así entonces aguas cuando cuando no estés claro vive desde la conciencia entra en silencio divino consulta aquí con esta voz del corazón ingresa en ti y hasta que no estés listo y el pan en el horno realmente haya este subido al nivel adecuado no sueltes el pastel porque realmente no será el momento es momento de aprender a vivir en el silencio sagrado en tu templo sagrado y eso solamente puedes accesar como estábamos diciendo desde el silencio divino esto o desde el no hacer nada porque ya no se trata de hacer tener el juego cambió y se trata de el ser saber qué es lo que conecta a mi ser conmigo en un momento dado para dar el siguiente paso evolutivo y alinearme con mi propósito para hacer y tener el paso tiene que ser siempre desde la voz del corazón porque a pesar de lo que tú digas y de que tú por ejemplo el personaje que elige mucho dinero por encima de sus hijos al final tendrá que pagar su propio costo y al final puede ese costo tener unas consecuencias que no esperaba porque a lo mejor no eligió desde el corazón eligió desde el tener y no desde el ser entonces tienes que empezar a poner en la balanza cuando estás actuando para el bien mayor de todos los involucrados y esto empieza a cambiar la dinámica de todo lo que sucede en tu vida cuando yo solo actúo bajo el ego y bajo no importa lo que suceda lo importante es que me vaya bien a mí y ya aquí el juego ya no es el amor porque yo puedo estar actuando por algo que es bien para mí pero si yo no tomo en cuenta todos los demás entonces no estoy jugando desde el amor desde entender que somos unidad y entonces este es el nuevo juego de la conciencia donde estamos haciendo y siendo para el bien mayor entonces todo empieza a cambiar porque cuando yo doy un paso doy un paso justamente esa es la palabra en la unidad en el bienestar en el estar bien todos en cooperación en la acción de la unidad lo que estás haciendo con esta escuela cooperación unidad ¿qué es? ¿de qué se trata? entonces esto empieza a brillar esto empieza a funcionar ¿por qué? porque estamos llegando a tocar muchos corazones esto está en bendición y así es como funciona la nueva energía la vieja energía era no me importa ¿eh? como depredadores este ¿a quién me tengo que fregar? pero yo voy para allá oye eso no funciona te va a funcionar aunque te voy a decir algo volviendo al tema del pollito no todo que te llena de mierda lo hace con mala intención ¿sí? por ejemplo hay personas que se la pasan y estos güeyes me hicieron y estos hicieron y gracias a ellos toma responsabilidad de todo tú porque gracias a ti ellos también existen esa es una y la segunda es gracias a que esa polaridad existe te puedes dar cuenta de la polaridad que tú quieres tener o sea no todo como sí creo en que existan seres superiores en jerarquía tanto mental y emocional que para un alma se puede evolucionar en positivo y en negativo en positivo es servicio hacia mí mismo digo hacia los demás y en negativo es servicio hacia mí mismo pero es igual se evoluciona el tema es que lo que está pasando hoy en el mundo de cualquier manera que si el sol está duro y duro y entonces Gaia está moviéndose más rápido y por consiguiente nosotros no creas que porque somos tampoco mucho más brillantes es porque es un resultado de lo que está pasando en el planeta y nosotros somos parte de la naturaleza del planeta lo querramos ver como lo queramos ver definitivo entonces todos esos sucesos nos están haciendo que cambiemos y que todo el mundo esté despertando al ritmo que sea en la conciencia de los niveles que sea la conciencia es solo una estás dormido estás despierto plena conciencia o estás dormido entonces ya te diste cuenta y quieres ir a despertar está bien pero o sea la gente cuando dice ya hay los despiertos y los otros es otra manera de segregar no es así de separar exacto sí y eso es lo que está pasando eso sí divide y vencerás que va a valer la pena al ratito que seas cinco gatos a decir sí despierta no no funciona así y bueno ahora ya no son hombre y mujer ahora ya son trescientos y trescientos yo qué sé o sea dónde está la evolución dónde está la conciencia es no hay nada más imprescindible el día de hoy que la conciencia no hay nada más imprescindible vamos derechito no vamos a ver cuándo van a pasar estamos viviendo momentos súper complicados en la humanidad súper complicados sin conciencia esto va a ser un caos o con conciencia también va a ser un caos tremendo tú decides cómo lo quieres vivir en unidad o solo solo nada más te digo ya valió madres no hay nada que hacer absolutamente no hay nada que hacer y para ello tienes que ser este y tener ese conocimiento es decir de ti mismo amarte por encima de todo realmente estar proyecta solo vas a proyectar lo que esté en tu interno solo vas a manifestar lo que está dentro de ti entonces por eso es súper importante el trabajo personal de cada uno y no hay de otra vivir eso te lleva a vivir en conciencia en presencia confiando realmente quién es y confiando es justamente con fe en la semilla estelar que está puesta dentro de ti llámalo semilla estelar llámalo conciencia llámalo esa chispa divina cada quien que lo llame como quiere pero realmente eso es amor eso se traduce en amor y todo lo que es amor volvemos al punto me aleja de todo concepto de separación donde yo pienso que aquellos son los malos y yo soy la buena y de que aquellos están mal y que yo estoy bien por eso yo hace un momento decía no te haces responsable claro no importa la tecnología que usen no importa el cómo ahí están saliendo lo que importa es que trabajes contigo lo que importa es que funciona para ti no hay un solo caminito realmente cómo llegas a ti haciendo todo este trabajo de limpieza hazle como puedas el camino como mejor se te deja exacto como con lo que más resuene contigo con tu forma de ser con tu forma de pensar con tu forma de vivir con tu forma de sentirte o sea lo que funcione para ti está perfecto y eso es lo que creo que en estos momentos puede generar la unidad porque empezar a entrar no que estos no no que estos han hecho mucho compasión volvemos a la misma historia y qué es la compasión es la pasión que tengo por comprenderme a mí mismo y comprender a mi entorno en eso entra la empatía absolutamente entonces lógicamente dejo dejo de estar criticando a todo y a todos porque los comprendo están aprendiendo como yo si estamos todos en un proceso que estamos a menos que pañales entonces en este proceso de aprendizaje mira nos caemos nos levantamos nos sacudimos y seguimos adelante o sea es que no hay de otra pero el otro también entonces cuando yo empiezo a ver que ese ser divino que está dentro de mí también está en el otro entonces dejo de juzgarlo y de criticarlo porque empiezo a ver su divinidad empiezo a ver su luz empiezo a ver cómo es capaz de florecer es decir el ser la flor divina que se emerge como flor de loto así empieza a emerger y a resurgir lo divino en cada uno ¿qué le contestarías a Jacobo? ¿existe la verdad absoluta? no no lo creo ¿tú Mónica lo dirías? no sería sería limitante ¿no? sería algo limitante algo absoluto porque esa esa apertura esa apertura de conciencia es la que te da ese abanico ¿no? de posibilidades para nutrir tu tu misma experiencia ¿no? tu alma ¿crees que Dios exista? ¿va para mí o va para nieves? ¿cualquiera de los dos? yo creo que existe creo que existe una fuente una conciencia llámalo como quieras que es más allá de lo que realmente nos hemos imaginado el Dios como lo plantean en las religiones y todo este no, ese no me lo creo este el la esta conciencia divina que es amor este creador de mundos este y que además puede existir en muchos niveles eso sí creo entonces sí existe la verdad absoluta es que esa verdad absoluta es creo que no depende de tu percepción el que Dios exista o no no importa si tú crees o no si Dios existe realmente no importa quién crea en él tú no lo creas él te crea a ti y crea todo entonces sí bajo ese concepto si Dios existe entonces existe la verdad absoluta lo que entonces te lo plantearía de otra forma lo que no creo es que nosotros como humanos tenemos acceso a esa verdad absoluta no Dios está dentro de ti sí pero en nuestras distorsiones en estos momentos no tenemos acceso a esa verdad absoluta de cómo no estamos preparados tenemos que llegar a gradientes energéticos más elevados para poder accesar a esa conexión más directa con la wifi adecuada porque ahorita hay demasiada basura yo te quiero contestar algo a ti Jacob si tú crees en una verdad absoluta y crees que es para tu mayor bien el de los demás y el de Gaya créela con todo tu corazón y síguela porque esa va a ser tu verdad absoluta como bien decía cada quien cree en lo que quiera pero si crees en algo con una verdad con el corazón con todas tus células esa es tu verdad absoluta no importa lo que diga nadie úsala y por ahí vete correcto ahí lo aplaudo cualquier persona que siga su propia verdad está siguiendo su camino de vida su propósito de alma no importa lo que diga yo tú Mónica cualquiera de nosotros o el Papa o cualquiera no importa sigue tu verdad esa es la libertad la verdadera libertad radica en eso esa es la verdad que te hace libre sí sí era un plus perdón ahora he visto más seres humanos que buscan su paz interior pues sí ese trabajo porque todos están eléctricos o sea no hay nada más preciado que la paz el día de hoy ese trabajo constante partiendo de integrados como uno y todos se ha vuelto una necesidad anteriormente era un plus esto he observado en la humanidad pues sí cada vez hay más miedo también es obvio si existe yo también creo que si existe la verdad absoluta así como la estoy diciendo Z Z is creation de Dios no pues ah será la creación de Dios pues no sé siéntelo tú ¿no? entra en tu corazón y respóndete tú saludos desde México saludos René ¿cómo estás? saludos María Yael esa fuerza sustancia inicial es verdad por sí misma Dios ¿verdad máxima? ¿verdad absoluta? ¿sí? está bien wow gracias a ver vamos a ver qué dice conexión divina la verdad absoluta igual que libre albedrío solo distracciones para reencontrarse con uno mismo respetamos tu opinión absoluta Alex CG yo agradezco infinitamente la Universidad Despertar por todos estos bellos temas porque hubo un momento en mi vida que no que no encontraba solución y aquí he encontrado muchos temas que me han ayudado mucho a cambiar mi vida gracias Miguel Nieves Moni gracias a ti por decir estas buenas palabras porque dan ganas de seguir haciendo lo que hacemos se llena el corazón y el alma claro que sí totalmente pues llega el momento en el que todo participante de despierta hace un tipo de meditación o un ejercicio meditativo que estoy seguro será sorprendente cuéntanos que hacemos hoy vamos a hacer un ejercicio una meditación muy especial porque además estamos en medio de un portal energético muy importante y entonces vamos a aprovechar la energía de este momento 2223 así 2223 estamos en medio de esto del 202023 entonces si me lo permites pues vamos a hacer este algo con mucha este potencia para que la gente lo aproveche y para que realmente es un ejercicio que tiene mucho que ver con esta energía de este momento pero bueno que sirve para todo el tiempo realmente nos va a activar códigos y frecuencias muy hermosas entonces espero que sea de su agrado uy que rico 100% si déjame ponerte una frecuencia pero tomo si puedes ir hablando un poquito como para ir mediando la voz perfecto voy este probando cómo está la voz cómo está todo vamos a poner un poco de musiquita ahí donde estás te vas colocando en una posición cómoda de preferencia descalzo descálzate pon pies en el piso palmas de las manos sobre los muslos hacia arriba cerramos nuestros ojos y tomamos tres respiraciones suaves y profundas inhala y exhalamos inspira suave y profundamente de manera relajada de manera natural ve sintiendo con cada inhalación con cada respiración como todo tu cuerpo se relaja más y más vamos a liberarnos y vamos a ir dejando de lado toda la tensión del día de hoy todo pensamiento que te inquiete que te preocupe visualiza una nube enfrente de ti y ponlo en la nube déjalo ir no lo necesitas aviéntalo sigue respirando suave y profundamente con cada inhalación le dando cuenta y tomando conciencia de como todo tu cuerpo se va relajando más y más profundamente y al tiempo que me voy relajando voy sintiendo si traigo alguna situación de salud que me inquiete si hay algo importante cómo me hace sentir esa situación date cuenta si tienes pensamientos recurrentes si hay algo que te ha mantenido triste últimamente si te has sentido cansado y agotado sigue respirando e inhalando mientras estás reflexionando en estos momentos a tu lado se presenta tu ángel guardián tu ser superior como tú lo quieras ver se coloca a tu lado y hoy está vestido con un manto color verde color verde esmeralda hermoso y trae un regalo para ti te cuenta que has recibido la orden de llevarte al mayor centro de sanación etérico que existe en nuestro gran planeta vamos a ir al templo de Jade te dice es un templo etérico construido todo de esta gran piedra preciosa y allí te dice que vas a poder acceder a sacar la raíz profunda de todos tus males de todos tus problemas y preocupaciones sonríes te sientes feliz tomas aire y te preparas para este viaje y en ese momento el ángel te coloca un manto verde igual al suyo y se funde en un abrazo contigo envuelta en una energía maravillosa grandiosa que te transporta rápidamente a través del espacio viajando y acariciado por una brisa fresca que te llena de paz de bienestar es una sensación grandiosa fundida con este ser con este ángel abrazada y sintiendo un amor inigualable que te llena de calor y bienestar en pocos segundos te deposita frente a un templo luminoso un gran templo construido total y completamente de jade desprende haces de luz verde en todas direcciones observo muy bien todo lo que se me muestra ante mis ojos en estos momentos alrededor del templo hay una vegetación grandiosa maravillosa la madre naturaleza exuberante las plantas los árboles todo todo tiene un color verde esmeralda flores verdes y flores de todos los colores frutos y grandiosos de la naturaleza es una gran oportunidad la siento en mi ser en mi alma en mi corazón de sanación y de restauración y empiezo a caminar a la entrada del templo al llegar soy invitada por los ángeles y vestidos también con un manto verde que me conducen al interior por seres de luz verdes y soy llevada a una sala muy amplia ricamente decorada por cristales también verde todo crean un ambiente muy mágico destellos lumínicos se proyectan en todas direcciones y en el centro de la sala se me presenta el maestro ascendido Hilarión y la madre María y me sonríen y me reciben amorosamente y me toman las manos en una calurosa bienvenida la madre María está llena de brillo con una auténtica grandiosa expresión de amor maternal y mentalmente se comunica conmigo y se ofrece como vehículo de sanación y puedo sentirla y puedo sentir su amor expresión de amor compasión en mi corazón ahora me acompañan de su mano por un corredor iluminado por llamas y luces de color verde estelas de color verde que desprenden hilos luminosos y a su paso me tocan me llenan de una gracia y una energía muy especial y siento una luz sanadora que me cubre que se arremolina en mi corazón y en este momento el maestro me pide que inspire con fuerza para que la salud el bienestar penetre en mí y me vaya preparando para este gran proceso de sanación que vamos a vivir a continuación y así y así lo hago inspiro suave y profundamente y me lleno de esta luz plasmática grandiosa que ingresa en mí y llego a una sala circular y en su centro hay una gran copa un cáliz de oro dorado y ese cáliz sustenta una llama color verde y esa llama en su actividad desprende un polvo dorado y verde que empieza a caer sobre mí como si fuera una dulce lluvia adentro a través y alrededor de mí penetra total y absolutamente en una sensación muy agradable ante la llama se encuentra un trono de jade y me invitan a sentarme mientras sigo recibiendo toda esta luz dorada y verde sintiendo como la llama abre mi corazón y como mi corazón se abre se apertura completamente a recibir a través de la verdad de mi corazón las auténticas raíces que debo sanar y que debo poder liberar empiezan a pasar ante mis ojos que es lo que necesito ver que aún no he visto cuáles son las raíces de mis asuntos de mis problemas y ahí me deja el maestro unos minutos date cuenta date cuenta y a todo lo que se va presentando lo vas llenando lo vas llenando de luz dorada de luz verde suéltalo ámalo y poco a poco hay una voz interna que te susurra yo soy puente de luz multidimensional cosmos interestelar yo soy la unión con todos los elementales y con todos mis hermanos yo soy uno con Gaia yo soy reconociéndome en la luz que desde mi radio al planeta y al colectivo humano yo soy la luz potente que irradio desde mi interior y que trae a mí pensamientos e intenciones emociones determinación y acciones nuevos para mi mayor bien yo soy mi poder personal la poderosa influencia desde mi yo soy en mi día a día conectada a la luz yo soy aperturando el portal de mi corazón y la unificación con el ser superior que yo soy y que se acciona de manera divina cada día y a cada momento conectada a Gaia y al sol central de la galaxia siguiendo la guía de mi corazón y mi voz interior mi propia verdad mi propia luz escucho mi música interna y sigue cayendo sobre mí e iluminando e irradiando este polvo dorado y verde soy portador de la luz y anclo la luz divina cósmica siendo y haciendo aquello que me hace reír que trae paz luz amor y alegría a mi vida a mi corazón a mi espíritu soy portador de la luz y estoy unificada con mi esencia divina siendo y viviendo desde la claridad mental con la capacidad para discernir con fe y voluntad divinas amor compasión y empatía hacia mí mismo y hacia todo lo que me rodea hacia todos mis hermanos espejos yo soy portador de la luz divina y de la conciencia divina yo soy siendo y sintiendo la caída de todos los velos de la ilusión y bendigo a Gaia a todos los seres y envío la luz que yo soy y el amor a todo el que esté dispuesto a recibirlo en estos momentos suelto y dejo ir todo lo que surge de mi interior diferente o distinto a la luz yo soy un poderoso ser de luz y estoy rodeada de amor y apoyo en cada paso de mi vida y de mi día yo soy luz y expando mi luz y así la luz se empieza a callar y recibes este baño de luz cósmica dorada adentro a través y alrededor de ti iluminando todas las células todo el ADN todos tus sistemas tus órganos tus cuerpos y empiezas a ver en ti toda reconectada iluminada iluminado y lo vives y lo sientes y te expandes en la luz y siente tu corazón expandido y en paz y poco a poco te levantas y vas saliendo del templo recibiendo todo el amor y bienestar de todos los seres que se despiden de ti al haberte elegido por encima de todo a elegir al yo soy que yo soy a la salida te está esperando tu ángel guardián y te envuelve de nuevo en esa gran burbuja estás flotando de nuevo y suavemente en pocos segundos te deja en tu cuerpo te despides amorosamente y en gratitud y tomas conciencia poco a poco de tu cuerpo físico poco a poco empiezas a moverte suave y profundamente que cuando estés listo lista vas abriendo tus ojos y regresando a este momento a la aquí y a la ahora namasté gracias estuvo súper emocionante súper electrificante estoy contento está padrísima muchas gracias la pasé hasta me despeñé que padre que padre que padre me da gusto me lo agradezco infinitamente de verdad fue una buena y bonita experiencia de verdad que sí muchas muchas gracias es un momento los comentarios es momento de cuéntame es un momento muy importante para sanar y liberar entonces esta meditación hacerla durante 21 días mínimo ayudará muchísimo para limpiar lo que estábamos hablando limpiar dejar ir eh ayudará muchísimo gracias gracias de verdad gracias María Yael dice padrísimo ahí están al lado de los comentarios lo ves gracias 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 de parte de Blanca Miriam Roballo María Yael y poderos sí 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 gracias gracias qué bueno me alegro me Claudia Gutiérrez me así me quetzal quetzal yolotl xochitéotl a diario practico gracias super te va a ayudar mucho gracias no quería salir de ahí está hermosa y sí que la seguiré haciendo totalmente se queda grabado no en este nada más en todos los medios dependiendo de donde lo estén viendo se va a quedar Claudia Gutiérrez me Nancy Castro gracias 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 a los tres fue espectacular excelente exposición con los conocimientos importantes muchas felicitaciones facebook user no sabemos quién eres cuéntanos yes ofelia excelente meditación muy Claudia Gutiérrez me encantó percibí olores agradables ay qué bueno socorro Rivera Carrera se despiertan muchas sensaciones con esta meditación puedes empezar a sentir el aroma de las flores de las plantas oír pájaros puedes oír muchas cosas porque se empiezan a activar justamente las habilidades extrasensoriales empiezas a liberar cada quien ok socorro Rivera ayudaste bastante a mi ser gracias por estar contigo te amo nos amo bendiciones Blanca Miriam saludos desde Colombia inmensa gratitud saludos a Colombia saludos saludos un abrazo Ale García gracias 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 totales muchos simbolitos gracias amor gracias ya amor y bendiciones para ustedes tres grandes seres gracias a ti Jenny China León gracias 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 Araceli Agua gracias 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 Verónica Pacheco gracias 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 super linda muy profunda gracias a los tres masoterapia relajante encantadora la meditación nutrir el alma el corazón nos hace estar en paz felicidades por esta conexión de amor para el amor gracias de verdad gracias y por favor he puesto los datos de tus contactos durante todo el programa pero hay personas que lo escuchan por podcast que son muchas entonces para esas personas que solamente escuchan y no lo ven podrían claro ver el programa cuando ustedes quieran pero si es el caso que lo van a oír solamente porfa diles cómo poder contactar con Nieves claro me encuentran en facebook y en instagram como nieves la paz interior me encuentran en mi canal de youtube como nieves martínez si necesitan alguna terapia me pueden contactar al más 52 claro claro que sí la página de facebook es pon tu bienestar en manos de un ángel la página web www en manosdeunangel.com en instagram como monica coronado lo o con doble o pero estas cosas del ser humano no son tan importantes como el pequeño mikel que ya está aquí este pequeño angelito que está todos los lunes de 11 a 12 en la universidad del despertar y que con su ternura y sus conocimientos nos ayuda a tener una vida más feliz y más plena y recuerden que en este 2023 viene aquí para ayudarnos a activar nuestra espiritualidad y recuerden ayudarlo a recuperar sus plumitas que solo puede hacerlo a través de nuestras buenas acciones porque anda usando toda su energía para ayudarnos y las pierde así que véanlo todos los lunes de 11 a 12 hora de la ciudad de México y toda la programación de la universidad del despertar que tiene muy muy buenos expositores gracias moni gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy de verdad fue una gran charla y gran aprendizaje hay que hay que volver a como dé lugar a como dé lugar a quienes somos de verdad es lo único que importa hoy hay que tomar conciencia de quienes somos y recordar quienes somos en verdad y no a quienes nos creemos que somos total y absolutamente gracias a todos los que nos acompañaron el día de mañana tenemos dos programas a las 5 de la tarde tenemos ego y conciencia por instagram gran tema gran tema y en la noche a las 8 de la noche aquí con Merlin